Dices que siempre estás viajando Pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto Las luces de la calle te hacen daño cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Venga, venga Sabes que nunca has ido a ver un ser un marco Quieres flotar Pero lo único que haces es hundirte Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira Que muchos alimentan y que crece día a día La mafia te persigue y te coge la policía Te cierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya Sabes que nunca has ido a ver un ser un barco Quieres flotar Pero lo único que haces es hundirte Dejad Dejad Ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte ¡Pum, dun, dun, dun!